Mi papá ya no vive, pero en base a la enseñanza que me dejaron, hay que luchar por la unidad familiar, evitar la integración, porque si eso sucediera en el futuro o en forma inmediata, la integración familiar, la sociedad se va también a descomponer. Entonces, que mantengamos la unidad familiar con los hijos, con los nietos, con las esposas, a quien tiene esposa, y que respetemos todos los anunamientos que el gobierno ha establecido con respecto a la pandemia. Un saludo para mi papá, que el Señor me lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja, y que le dé muchos años más de vida, y que espero en Dios que le dé muchos años más, y que espero en Dios que si yo le he faltado respeto a mi papá o algo así, que me perdone de todo corazón, y que lo amo mucho, pero más lo ama el papá, papito Dios, a él, que el Señor los bendiga a todos. Sí, estoy muy orgulloso, muy feliz de un papá que tuve, hace 12 años que partió de este mundo, pero yo sé que él está feliz en el cielo, y papito te amo mucho, los años. Ok, un saludo para todos los padres de Costa Rica, bueno, en especial para mi padre que se nos fue, de este mundo va a ser 3 años, y para todos en general, para mis abuelos, mis abuelos, para todos los padres de Costa Rica, que tengan un excelente día. Feliz día del padre, que ha sido un padre ejemplar, siempre nos ha cuidado, ha procurado tenernos en bien, y no solo a mi papá, sino a todos los papás de toda Costa Rica, de todo el mundo, que tengan un feliz día, que son los mejores. La verdad es que uno sufre cuando ya los padres se van de este mundo, pero yo siempre los tengo en el corazón, y la verdad es que Dios me los tenga en la gloria, y que los siga a él ayudando desde el cielo, con la ayuda de Dios, que nos ayude en todo momento, porque no es fácil para nosotros en esta vida, pero pedirle mucho a Dios por esta pandemia, que el Señor ponga tu mano santa, y se lleve todas estas enfermedades. A mi padre, Juan José Chacón Sánchez, que él es una persona muy especial, una persona con un intelecto increíble, sin estudiar, y me parece que he aprendido mucho de él, y que representa mucho en mi vida. Lamentablemente uno aprende a ser padre cuando tiene hijos, y entonces es una situación compleja, y además no existe libro para ser padre, y entonces son circunstancias que se dan en la vida, de cómo ir accionando, cómo ir conociendo a los hijos, y cómo poder aconsejarles. Mandarle un saludo del padre a todos los padres de aquí de Pérez de León, que la pasen muy bien con sus familias, y por ser un día, bueno, el día de nosotros, los padres, que lo pasen muy bien, y que les deseo muchas bendiciones. Quiero saludar a los padres, que tengan un feliz año nuevo, y que Dios los acompañe, que Dios los bendiga, y la virgen. Gracias. Gracias. Gracias.